Muy buenas a todos chicos, soy SK y en el vídeo de hoy vamos a ver la review de la EVGA GeForce GTX 1070 FTW ACX 3.0 que cuenta con 8 GB de memoria GDR5 y la verdad que es una pasada de gráfica. En primer lugar vamos a ver en lo que sería el apartado físico, después el apartado de conexiones y por último unos test en videojuegos y el benchmark de la VR de Steam. Una vez ya hemos hecho esta pequeña breve introducción, vamos con ello. En cuanto al apartado físico nos encontramos con una gráfica de doble ventilador, acabados en aluminio y la verdad es que tiene una estética muy gaming y me encanta sobre todo el detallito de poner EVGA y GeForce GTX 1070. En la parte superior nos encontramos también el logo de la marca, el modelo de la gráfica y dos conectores de 8 pins con los cuales vamos a alimentar a esta bestia del gaming. En cuanto a conectores para monitores, contamos con un DVI, 3 DisplayPorts y un HDMI. Conexiones más que suficientes para conectar varios monitores. En cuanto a la parte trasera nos encontramos con un backplate bastante bonito, también con el logo de la marca y el modelo de la tarjeta gráfica, lo cual me da una sensación de rigidez y de solidez bastante agradable. Muy bien chicos, una vez visto el apartado meramente físico, estético, vamos a echar un vistazo a lo que vendrían siendo los test en videojuegos. En Rise of the Tomb Raider, jugando con gráficos a ultra a una resolución de 1920x1080p y utilizando la API DirectX 12, la verdad es que el juego se comporta bastante bien, una media de unos 85 FPS, más o menos. Puede haber bajadas incluso hasta 75, 70, pero la verdad es que se producen muy pocas veces y prácticamente no lo vamos a notar. Lógicamente si activásemos la sincronización vertical tendríamos 60 frames constantes y no habría ningún tipo de problema. La verdad es que el juego se mueve bastante bien con esta gráfica, alcanzando incluso los ciento y pico FPS. En Overwatch más o menos mantiene unos 130 frames por segundo, teniendo en cuenta que estamos jugando en 1920x1080p de nuevo y en calidad a épico, de acuerdo, es decir, la calidad máxima del juego. Puede subir incluso hasta los 150, 160, 180 frames por segundo y lo mínimo suelen ser unos 120 aproximadamente cuando estamos, digamos, en combates un poco más intensos, pero por norma general se mueve bastante, bastante bien. En Call of Duty Black Ops 3 podemos ver que se mueve más o menos sobre los 130, 150 FPS. He notado bajones incluso a 100 frames y subidas casi hasta los 200 frames por segundo. La verdad es que es un poquito raro, puesto que hay casi 100 FPS de diferencia entre el mínimo y el máximo, de acuerdo. Sobre todo suele bajar cuando hay explosiones de granadas y demás y suele subir cuando estamos simplemente andando o dando saltitos. Pero ya os digo que esta gráfica va a mover prácticamente todos los juegos actuales. La verdad es que es una pasada. Y bueno chicos, yo creo que con esto ya podríamos dar por terminado lo que es la review de esta GTX 1070. Unas últimas cositas que añadir, ¿vale? Ya habéis visto que el test de la VR está a tope, ¿vale? Es decir, podemos jugar a todos los juegos de la realidad virtual, por lo cual no sería para nada un error comprarse un HTC Vive o un Oculus Rift teniendo esta gráfica. Y un último detalle, también ha habido ciertas noticias sobre que esta marca, Evga, ha sacado unas gráficas 1070 y 1080 que no tienen almohadillas térmicas. Por lo tanto se calientan en exceso y pueden romperse. En mi caso personal, la mía sí que lo tenía y supongo que ya todas las versiones que estén sacando nuevas lo van a tener. Es decir, todas las gráficas nuevas que hayan fabricado ahora ya lo llevarán. Así que respecto a eso tampoco tendréis ningún problema al adquirirla, ¿de acuerdo? Simplemente, si os ha gustado el vídeo dejadme un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en futuros vídeos. Adiós.